Viví el verano 2012 de la mejor manera. Vivilo en la costa. Folk y Arena presenta... Cuti Roberto Carabajal Viernes 20 de Enero 20 Horas Carabela Santa María Avenida Costanera y 39 Santa Teresita El Folk y Arena se vive en la costa Más que un amor de verano. Municipalidad de la Costa